Me encuentro aquí para compartir contigo un mensaje sincero, lleno de reflexión y esperanza. En este instante, quiero abrir mi corazón y transmitirte los pensamientos que han estado danzando en mi mente, las emociones que han estado palpando mi alma. ¿Sabías que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a batallas internas? Yo mismo he lidiado con periodos de oscuridad, de incertidumbre, de sentirme perdido en el laberinto de la vida. La depresión, la ansiedad, son sombras que a veces parecen dominarnos, pero quiero recordarte que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que brilla en lo profundo de nuestro ser. La sociedad nos exige estar siempre en movimiento, siempre produciendo, siempre alcanzando metas. ¿Pero qué pasa cuando nos detenemos a escuchar nuestro propio ritmo interno, cuando nos permitimos sentir sin reservas? Es en esos momentos de pausa, de introspección, donde encontramos la verdadera fortaleza, donde descubrimos que la vulnerabilidad es en realidad un acto de valentía. Así que, si en este momento te encuentras agotado, perdido, confundido, te invito a hacer una pausa. Permítete sentir cada emoción, cada pensamiento, sin juzgarte. Date el regalo de la compasión, de la autenticidad. Porque al final del día, somos seres humanos, imperfectos pero llenos de potencial. Y en ese espacio de aceptación, es donde encontramos la verdadera libertad. Somos muchos, muchas personas, que vivimos con esto a diario y que en algún momento obviamente necesitamos la compañía, o el apoyo de alguien, que nos escuche. Hay que dejar de ser tan duros con nosotros mismos, hay que dejar de presionarnos tanto, de exigirnos tanto, de esperar tanto, porque nosotros mismos, sin darnos cuenta nos estamos acabando. Gracias por estar aquí, por haberme escuchado, en este momento de reflexión. Juntos, podemos encontrar la luz en la oscuridad, el camino en el laberinto. Porque incluso en los momentos de mayor desafío, estamos conectados por la experiencia universal de ser humanos. Nuevamente gracias por haberse quedado hasta el final. Hasta pronto.